¿Qué es la vacuna de la vacuna? ¿Qué es la vacuna de la vacuna de la vacuna de la vacuna de la vacuna? Y después te deja las secuelas, te cuesta caminar, te agitás, así que... Que se vacune, es lo mejor que hay. En realidad yo empecé a mejorar después de las vacunas. Bien, 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 estoy bien, gracias a Dios, muy buena atención las enfermeras, los chicos que ahí, nos dieron agua, que nos quedáramos descansando un ratito, no, no, bárbaro, muy buena atención los chicos. Vos sabés que no sentí nada, ni el pinchazo, no tuve dolores, nada, 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 muy bueno. En agosto fue la última, pero más o menos hace dos semanas me avisaron y nada, acá estoy. A mí me tocó la Sinopharm, que es la china puede ser, bueno, esa no, a mí la verdad que no me hizo nada, por ahí la primera dosis como que me dormí más fácilmente, digamos, pero no, la verdad que no me hizo nada. No, la verdad que bien, muy rápido y la primera dosis me la di en 9, no sé, por allá, o en 8. Y nada, la segunda acá y ahora estoy acá, sí, rápido, rápido y eficiente. Gracias. Gracias.